¡Hombre! Tobías, ¿qué tal? ¿Qué pasa, Mariano? Vamos a estar hoy en tu empresa, en Rafi Testil, ¿no? Sí, correcto. O Supratex, que es la marca comercial. Supratex. Sí, correcto. Pues vengan conmigo y les vamos a contar una empresa que además se ha reciclado con estos tiempos, ha buscado salidas y encima has crecido. Pues sí, gracias a Dios hemos podido incorporar 55 personas más a la empresa. Eso es una barbaridad. Ha sido una barbaridad en estos tiempos, pero bueno, hemos tenido suerte y hemos adaptado rápido a los cambios que venían y bueno, hemos podido adaptarnos y ahí estamos. A ver si podemos continuar, que es lo que se trata ahora. Sí, hombre, sí. Vamos, vengan con nosotros. Acompáñenos, que la van a ver. Bienvenidos, bienvenidos a una edición más de Finanzas & Golf. Y estábamos en Supratex, que es la marca y Rafi Testil, la empresa. Sí, nombre de la empresa, exactamente. Con Tobías Madueño, que es un buen tipo, yo lo conozco además, porque encima es mi casero. La empresa está exita aquí en Dos Torres, de siempre, de toda la vida. Y la fundaste tú, ¿no? Y tu mujer. No, bueno, la empresa viene la fundadora original de todo esto, es mi madre, que es Rafael Jurado. Ah, por eso es. Que ella murió en el año 2001, ¿vale? Y la empresa como tal, como sociedad limitada, se empezó a funcionar en el año 2000. Pero ella empezó en el año 80 con la actividad. Empezó como se empezaba en los 80 con un negocio, de casualidad. De casualidad. Era una clase de corto y confección y las niñas le pidieron que querían empezar a coser en tela, porque para aprender cosen en papel. Y cuando se fue a un almacén, compró 500 pesetas en retalas de tela, que era lo que tenía. Y cuando llegó, las niñas empezaron a decir, pues tú te lo compro, yo esto me lo quedo, me lo quedo. Y lo vendió todo. Dice, coño, pues mañana me voy a programar. Y así que empezó, 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 empezó con el tema de textil, una tienda de tejido, luego tienda de confección, luego tal. Y luego ya, bueno, nosotros, ya me incorporé yo a la empresa en el año 2000, ya se formó la SL. Y ya, pues, bueno, yo tenía inquietudes, tenía, yo estuve trabajando fuera en otras empresas, pero al final me volví a aquí porque tenía ideas que quería hacer y me gustaba mucho el textil. Y empezamos con ello y gracias a Dios, pues hemos tenido suerte y hemos logrado llegar hasta hoy. Y bueno, vamos creciendo todos los años un poquito, que es lo que nos interesa. Hasta ahora, ¿qué habíais hecho? Y con la pandemia... La actividad siempre que, o la que, la principal actividad que tenemos era el equipamiento de hoteles. El equipamiento de textil para hoteles, ¿vale? Ajá. O sea, nosotros lo que hacemos son ropa de cama, ropa de baño, ropa de mesa y decoración textil. Son cortinas, plates, curranapé... Sí, he visto por aquí, barras de cortinas. Correcto. Todo el... Son muestrales de tejidos y demás. Nosotros lo que importamos, lo que son en tejidos de sábana y mantelería, importamos de Pakistán generalmente, de la materia prima. Y luego aquí, pues, proceso de confección, de corte y confección, lo hacemos aquí. Con el tema de toallas, tenemos una fábrica de toallas en Alicante, que eso fue una incorporación que hicimos el año pasado. ¿Por qué Alicante, por cierto? Porque todo el mundo de las fábricas, todas las fábricas de toallas están allí. Ah, ahí, claro. Están en Alicante, están en Bañeres de Maníola, en la población. Entonces, pues, en España hay, creo que hay unas diez fábricas de toallas, ocho están allí. Entonces, había una que, bueno, un proveedor nuestro que tenía, que la puso en venta y, bueno, decidimos de comprarla, de comprarla. Y continuamos con la actividad de ella allí. Y nada, luego el tema de decoración, pues, bueno, pues, hacemos decoración para multitud de, de cadenas hoteleras y, y bueno, hay mucha gente que se dedica también aquí para hoteles. Gente que son mueblistas o gente que se dedica al guionamiento global. Y entonces, bueno, son los clientes principales que nosotros trabajamos. Eso es lo que hacemos hasta, hasta la pandemia. Antes, en la época pre-pandemia, en la época post-pandemia, pues, claro, fue un jarro de agua fría, porque, claro, nosotros teníamos unas previsiones para el 2020 bastante buenas, con una serie de pedidos importantes, los cuales muchos no hemos podido ni servir, servir y no cobrar, y etcétera, etcétera. Entonces, pues, nos asustamos muchísimo. Claro, claro. Fue un momento que, que no sabíamos que iba a pasar. Pues empezamos a hacer mascarillas, de las mascarillas empezamos a hacer buzos, buzos empezamos a hacer batas, de las batas empezamos a hacer batas en tejidos reutilizables. Era un deseo conseguir tejidos, porque, claro, como nosotros, había todo el mundo, ¿no? Claro, todo se lanzó a la gente de ellos. Todo el mundo queriendo buscar y hacer, pues, material sanitario. Hay una escasez de servicio brutal, buscando como podíamos, y poco a poco, investigando y demás, fuimos encontrando proveedores, tal, empezamos a hacer unas batas desechables, que con una serie, nos metimos en una serie de certificaciones y demás que nos pedían, y, bueno, gracias a Dios, pues, conseguimos unos pedidos bastante importantes. Todo el contrario, supongo, ¿no? Todo, no, imagínate, todo de un día para otro, y ahora te pido de esto, y ahora te pido de lo otro, y cuándo me lo pueda servir, todo, todo, ya te digo, fue una época de que no saber qué íbamos a hacer a estar a 200 trabajando, y que, y bueno, igual, pues, como no teníamos, no encontrábamos talleres por la zona que nos diesen a, y una garantía de suministro, que en el, a nuestros clientes con los materiales, pues decidimos montar un taller, ampliar el taller que teníamos, nosotros teníamos un taller con 5 o 6 personas, y ampliamos un taller con 55 personas más. Las 50 que decías que se han incluido, ¿no? Exactamente, que habíamos, que habíamos metido, entonces compramos maquinaria, compramos una máquina para hacer mascarilla, compramos unas embaladoras para que el proceso fuese más automático, todo para que fuese más ágil y más, y más, y más rápido, y, y bueno, gracias a Dios, pues, va bastante bien, hasta final de año, que bueno, que al final de año había una especie de, de, de parón, ¿no? Pero bueno, ahora, al principio de año, se ha vuelto otra vez un poco a activar, y bueno, nuestra esperanza es volver a, a la actividad principal del tema de hotelero, que volvamos a la normalidad, y que pronto, pues, estemos igual con... No tiene pinta de eso, ¿eh? Esperemos que sí. Ahora mismo, no... Estamos en la apocalipsis zombie ya casi. Ahora mismo estamos jodidísimos, porque los niveles están fatal por todos lados, yo creo que peor incluso que, 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 que en marzo y abril, lo que pasa es que los medios de comunicación le dan menos importancia, o lo relativizan un poco para que no, para que no nos tengamos tanto miedo y tal, pero los niveles de muertos son brutales, y bueno, sí, es cierto que a lo mejor los hospitales están más preparados, no hay ese colapso sanitario que siempre se temía en marzo y abril, pero que la situación está complicada, pero bueno, hay que tener un poco de esperanza, Mariano, no, vamos a estar... Pues sí, que sí, no, pero yo creo que el mundo ha cambiado, que nuestras costumbres cambian, que la situación cambia, que el turismo cambia, y que yo creo que hay que adaptarse como has hecho tú a todo. Exactamente, ahora, el turismo, lógicamente, no va a ser tener la vacuna tal, y en abril-mayo vamos a estar... No, 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 esto va a ser un proceso... La caída ha sido fulminante, pero la recuperación va a ser muy lenta, 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 pero hay que tener una pequeña esperanza de que podamos seguir con vida, porque a lo mejor en el norte de Europa están acostumbrados a no salir de su casa y punto, pero aquí, en el sur, en Europa, somos mediterráneos, somos de abrazarnos, de atucharnos, de salir a tomar una cerveza, de todo se celebra... Nos vemos y tomamos algo. Siempre. Siempre, todo es... Hay que tomar algo, hay que tal... Entonces somos de salir, de hablar, de quedar, de movernos, y nosotros, pues, estar que hay que tener que estar quietos en casa, no es una vida que nos gusta. No, 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 aquí se hacen los bares la vida, lo que estás diciendo. Hay que tener la esperanza de volver a salir fuera y volver a... Porque hay muchos sectores que dependen de esto, ¿no? Por el tema de la hostelería, hoteles, para que estamos deseando igual que tengamos un fin de semana, pues, voy a meter un fin de semana a tal sitio, tal, de... A ver, a movernos y que... Y generar la economía, porque date cuenta que el sector de turismo, que importancia tenía, en la primera época prepandemia, estamos hablando de un 15% del PIB, ¿vale? Sí, sí. Y de ese 15% ahora mismo es, básicamente, no sé cómo estarán los indicadores, pero prácticamente cero. Entonces, es un sector que nada más que por la economía necesitamos que eso se active y vuelva a la normalidad. Tú lo ves, ¿no? Que si tus clientes de hoteles... No, yo estaba... Ayer estuve hablando, por ejemplo, con un jefe de compra, el cual era imposible de acceder, ¿vale? Porque generalmente estaba en otros menesteres y no... Imposible de acceder y muy difícil de... A no ser que fuese en visita a verlo con cita previa y tal, y fue el que me cogió directamente el teléfono. Claro, las cosas han cambiado. No tenía otra cosa que hacer más que cogerme el teléfono, porque todos los hoteles de la cadena, y tiene una cadena que tiene 28 hoteles, están cerrados. Solo tiene abierto los que tiene en el Caribe. Tienen Dominicana y... No, y Dominicana, porque los que tiene en México están cerrados. O sea, son circunstancias que te cambian, que te sorprende, y estamos todos deseando de que volver un poco, porque... Tiene que ser, y hay que tener un poco de esperanza de que tengamos, que podamos volver a tener celebraciones, que es que no hay celebraciones ni de boda, ni bautizos, ni nada. Nada, nada, no hay de esa arriesga. Que podamos salir un fin de semana, que tal, y para que ese sector podamos eso, y podamos tener una vida con la que... No, y que mueve, mueve para todo, ¿no? Te mueve a ti, mueve a... Nosotros dependemos indirectamente del turismo, o sea, indirectamente no, directamente del turismo, porque si el turismo funciona, nuestra actividad anterior funciona, nosotros sí, ahora, gracias a Dios, hemos empezado con el tema del sanitario, tal, va funcionando, pero no es... como que está... te da sensación de que es una cosa que no es lo tuyo, ¿no? No, tú y yo, lo de toda la vida, que llevas desde los 80. Gracias, bueno, por hacerlo, que gracias a Dios funciona estupendamente, y es un sector que se quedará, porque al final... Sí, claro, va a ser necesario siempre. Va a ser necesario, y seguiremos, y nosotros, deseamos, este año 2020, lo que hemos hecho, hemos hecho, no hemos certificado en la ISO, bueno, en la ISO 14.000, teníamos la certificación de la 9.000, no hemos certificado también en la 14.000, y con el tema sanitario, pues, hemos sacado, de los productos, hemos sacado una bata EPI, con una certificación de la 14.126, que es súper dura y súper... porque, para intentar diferenciarte de la competencia, porque hay mucha gente que lo tenga, y otra bata, que es un producto sanitario, que es con otra certificación, que es la 13.795. También nos hemos hecho... tenemos la autorización de la Agencia del Medicamento, de la AENX, que es la misma que autoriza la vacuna, nos autoriza a nosotros para poder fabricar bata, ¿vale? Que también, igual, es súper exigente, y súper... de requisitos, y de documentación, y de necesidades que tengan que tener las instalaciones, y demás, pues, igual, también tenemos la autorización para poder ser fabricantes de productos sanitarios. Entonces, o sea, que estamos apostando duro por el sector, porque vemos que es lo que nos puede salvar y dar viabilidad a nuestra empresa durante este tiempo. Vamos a seguir hablando con Tobías, vamos a seguir hablando de Rafi Testil y de Supratex, pero va a ser después de que Golfi, que está por aquí, o por aquí, no sé, o que como... les recuerde que se tienen que suscribir, que cuantos más seamos, mejor. Que me vean los consejos, que además estamos en campaña de captación de nuevos anunciantes, que para eso estamos a primeros de año, y estamos buscando nuevos anunciantes. Hay una oferta estupenda y a todo el mundo le va a interesar. Y escúchenme los consejos, que comemos de ello, y comemos todos los días, así que nos hace falta que lo escuchen. Volvemos ahora mismo, no se vayan. Os dejo aquí unas imágenes de Rafi Testil, de Supratex, que os van a gustar, porque esta es una empresa, evidentemente, de Dos Torres, en Córdoba, como habéis visto anteriormente, pero es una gran empresa, importante empresa de Andalucía. Merece la pena que echéis un vistazo a todo su proceso productivo. ¡Suscríbete al canal! no se ha suscrito ya se ha suscrito a coaching o radio y televisión a radio tv golf a televisión golf a épica española suscríbase y dale a la campanita tenemos nuevos sponsors como pueden ver y sin duda le muy le muy en 1891 es la mejor ropa escocesa y la mejor ropa del mundo para que usted pueda jugar al golf cómodamente y realmente bien vestido le muy es sin duda la mejor ropa escocesa y la mejor ropa que va a poder encontrar para jugar al golf en hombre y mujer y también para niños están buscando muebles para su casa para su negocio necesitan muebles con urgencia además de una calidad extraordinaria arte no val arte normal puntocom es sin duda el mejor fabricante de sonseca también de toledo y uno de los mejores y más importantes fabricantes de españa presupuestos gratuitos y una amplísima selección de muebles la van a encontrar en su página web y también en la propia fábrica de arte nogal están buscando una propiedad aquí en la larganiza en noviedo están buscando una propiedad en cualquier punto de españa centro y 21 específicamente centro y 21 antilla con dos agencias en madrid se lo van a buscar en cualquier parte de españa del mundo una página web un poco difícil century acabó en y 21 con número punto es barra agencias barra antilla visítenla y ahí encontrarán todo lo que necesiten y llamándoles a ellos escuchas y ves coaching golf radio y televisión arte nogal empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza con las mejores maderas y especializados en la madera de nogal elegancia robustez y durabilidad amplio catálogo gran diseño presupuestos sin compromiso la mejor calidad del mercado al mejor precio envíos a toda españa todo tipo de muebles muebles de salón muebles de comedor dormitorios mesas y sillas estanterías retroiluminadas mueble auxiliar sillas mesas etcétera tres sub dobles punto arte nogal puntocom teléfono 9 2 5 3 8 3 5 5 3 whatsapp más 3 4 6 6 7 7 7 0 7 8 4 2 contáctenos síguenos en redes sociales ah espero una cosa oye pepe tú ves tú ves coaching golf radio y televisión es que no lo sé si también para mí es coaching golf en televisión escuchas y ves coaching golf radio y televisión necesita unos zapatos cómodos para jugar al golf que además le permitan ir con ellos a cualquier sitio porque son zapatos válidos en cualquier sitio en cualquier ocasión eco eco sin duda es el mejor zapato para usted señor para usted señora y para cualquier niño que quiera jugar al golf y luego seguir andando tranquilamente en su vida diaria con ellos eco zapatos los mejores sin duda está buscando todo tipo de complementos diseñados específicamente para el golf ofelia te es la marca van a encontrar un material hecho a mano en españa y con las mejores calidades no se pierdan la posibilidad de tener además merchandising para su empresa a través de ofelia te necesita jugar como tiger bueno pues empiezo jugando con la bola de tiger bryston sin duda el mejor las mejores bolas y los mejores palos y los mejores materiales para jugar al gol pero específicamente la bola de tiger la puede encontrar ahí para todas las compresiones está buscando mesas y sillas para su casa para su negocio para su despacho pues lo va a encontrar en la mejor fábrica de mesas y sillas que existe en españa españa mesas sillas punto es visita en la página web y ahí lo va a encontrar todo aquí estamos segunda parte y cuéntame más cosas de supratec y de rafi test bueno nosotros con el tema de los hoteles pues tenemos aparte de las instalaciones que tenemos aquí que tenemos en alicante pues tenemos en méxico tenemos también una un showroom vale con un que tenemos en un equipo de personas que trabajan para para nosotros para hoteles exactamente buscando allí estamos allí empezando fue un proyecto que empezamos hace un par de años y la verdad que ahora están incluso en los días que estamos que con la con todo el tema del coronavirus y demás allí se está moviendo más que aquí vale porque ahí viene mucho no sé el tema de americano americano yankee entonces los yankees no hace más que ver televisión que los ve que bueno tú ves cualquier imagen ahora con el asalto a capitoli la gente el tema de la bascarilla tal no tenemos tan como aquí así también les va la cantidad de muertos que está viendo allí en un día en un día en un día entonces allí el turismo se está moviendo de otra manera y estamos viendo y bueno puede ser una de las vías también para poder remontar cuanto 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 antes luego también hace un año también pertenemos hacer un consorcio de que somos varias empresas de exportación no de esto es otro consorcio que tenemos aquí que tenemos montamos un showroom en calle velázquez en el centro del barrio salamanca y montamos un showroom muy bonito que está pensado para eso para enseñar a nuestros clientes nuestros productos y demás no ha pillado justo lo inauguramos en febrero de 2000 vaya momento pues yo creo que de los últimos actos sociales que tuve y bueno después de eso pues ya pasamos a con esto pero bueno va funcionando bastante bien van yendo bastante gente para hacer proyectos para ver materiales para captación de clientes y demás tenemos un equipo de ventas que allí en madrid y también tenemos tres personas que no están funcionando bastante bien y bueno debe de empezar a dar sus fritos cuando esto vuelva un poco a la normalidad como ves esa normalidad para cuando como ve la situación tendrás previsiones e ilusiones mis previsiones bueno basándome un poco la información que por cara más que nunca intentas de leer un poco también tenemos más tiempo que nos salimos y con revistas especializadas del medio informes que te llegan de distintos operadores conversaciones que tienes con cadenas hoteleras y demás es variados por un lado nos pensamos que en diciembre pensamos que para marzo abril un poco a poco y vamos a empezar a a despuntar pero ahora mismo en enero de 2020 de 2021 que estamos con la cantidad de casos que tenemos ahora mismo veo que va a ser se va a ir poco a poco posponiendo aquí el secreto está en la vacuna que la vacuna funcione que consigamos inmunidad y que el viajero tenga tranquilidad y que el cuando se mueva si el viajero tiene tranquilidad cuando cuando vaya de viaje pues se moverá tanto de de españa como de distintos países de europa y demás como conseguimos esa tranquilidad sabiendo que no me voy a contagiar claro para no contagiarme tengo que tener puesta mi vacuna o haber pasado el covid tener los anticuerpos y demás pero bueno al final lo más seguro la vacuna entonces a ver si llega en las cantidades que están previstas que llegue y las autoridades son capaces de vacunar al ritmo que deben de vacunarnos cuanto antes mejor para que en mayo o junio tengamos un porcentaje de vacunación alta y que podamos movernos libremente ese es el secreto si yo creo que ahí está y que sirva la vacuna para las nuevas cepas que también esa es una eso mejor ni pensarlo no es una cosa nueva que nadie había tenido en cuenta y que ahora si se hablaba de mutaciones que podía ser parece ser que sí no yo lo que he leído hasta el momento puede ser que sí que la vacuna vale para el tema de la cepa británica no sé cuál vacuna era si la de phaser o tal que parece ser que sí que tiene validez o por lo menos eso nos dicen no pero bueno hay que confiar es un acto de fe y esperemos que esto pase cuanto antes bueno yo creo que tiene que haber futuro alguien de unida al mundo del golf que no voy a decir su nombre porque es muy conocido y que se dedica a temas de de distribución de materiales me decía mariano no he comprado 15.000 pares de zapatos de no sé qué porque en marzo esto se activa lo que estás diciendo tú que tú tienes seguridad en eso no pero yo creo que empezó a dudar bueno voy a revisar la compra claro porque claro no estamos no estamos ahora mismo en condiciones de saber cuándo esto se va a activar y de hecho estamos con estado de alarma hasta más allá más allá más allá de 30 de mayo 30 de mayo exacto no recuerdo una feria tan importante que para el turismo como fitur se ha postergado hasta el verano no sí 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 no sé no sé ahora mismo la fecha que están propuestos bueno pero ferias no hay ninguna 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 yo todos los años en esta fecha estoy en frankfurt una feria gigantesca que la gente estoy que ya digo llevo yendo a lo mejor 15 años a esa feria y él después de 15 años el primer año que no claro que no voy por eso ha venido el frío también para recordarme generalmente hay una temperatura como las que tenemos teniendo aquí ahora mismo y bueno y hasta se están haciendo ferias virtuales intentando hacer otro tipo de eventos que promociones mucho networking me seguro que también te habrá tocado sí 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 el mundo del zoom y los networking correcto de las conexiones de las reuniones virtuales y tal pero bueno al final como hemos comentado antes nosotros los clientes son clientes nuevos y hemos tenido mucha actividad pues bien no hemos tenido que tirar mucho de de reuniones virtuales o intentar vender porque claro cómo voy a venderlo yo a un hotelero a un hotelero que le vende a un hotelero si es que el hotelero tiene el hotel cerrado y para llorar juntos pues mira no le llamo y no nos da ganas de llorar ninguno de los dos así que bueno yo creo que esto se tiene que reactivar este año que hay posibilidades que todo vaya mejor y que si no hay como gente como tú reinventa contrata y sale adelante y salimos todos sí que hemos tenido suerte ayudas ninguna no no nunca también lo digo que ayuda prácticamente nula por parte de la administración lo hemos intentado lo hemos intentado pero no hemos conseguido nada pero bueno ya está yo el proyecto por supuesto hice mis números para que fuese viable por por las buenas no no por contando con una posible ayuda que te puedan dar y demás pero hombre a nadie la marca con dulce si ya que al principio de la pandemia pues estábamos todos ayudando y haciendo lo que podíamos por acaparar material y demás la administración lo único que le pediría yo es que valorase lo fabricado en españa pues claro al principio todo valía como teníamos aquí y sabíamos rápido perfecto todo valía ahora ya que ha pasado un poco que ya hemos visto ya empieza otra vez a entrar el producto asiático producto turco producto tal que lógicamente los costes salariales puede tenerla no vamos a decir que no vamos vamos a suponer que puede tener la misma calidad pero sí claro los costes salariales no son los mismos que aquí básicamente sobre todo los costes de impuestos y de seguridad social en lo que te graba que no te hace competitivo contra países de este tipo pero bueno si la administración en los concursos públicos que hiciese en una cláusula pusiese made in spain o made in euro por lo menos nada más que con lo que consume la administración activaría muy buena parte desde la capacidad productiva de la economía española yo lo dejo no hablemos del gobierno que hay muchas cosas que hablar volvemos ahora mismo a la tercera parte no se me vayan y insisto véanme los consejos que merece la pena les he dicho una cosa suscríbase a épica española pero suscríbase a y también a coaching golf radio televisión televisión golf y por supuesto a radio tv golf ay me caes quiere ser un lince y mejorar su juego mejorar su hándicap y jugar muchísimo mejor que yo pero además con unos palos maravillosos links lince es la marca con ello mejorará muchísimo su juego y su hándicap porque realmente son unos palos extraordinarios están buscando unas redes sociales virales que les lleven al mundo de internet que les visibilice en internet que les viralice en internet están buscando una página web lo van a encontrar en mi negocio web mi negocio web es una organización familiar porque somos mi mujer mi hija y yo pero que lleva las redes sociales de arte normal de río cerezo de green serie de la fábrica de mesas sillas de puma 4 de campamento de fútbol punto com de coaching o radio y televisión las mías personales tenemos mucha experiencia y les va a gustar por favor contacten con nosotros para tener las mejores redes sociales y las mejores páginas web en mi negocio web hay una revista maravillosa colombiana que le va a centrar y le va a llevar al al gof latinoamericano al europeo y también el español el español también sí sí el español también porque yo escribo en esa revista bueno unas veces mejor otras veces un poquito más más atinado en el artículo pero siempre van a encontrar los mejores columnistas e incluso a mí que no lo soy pero que hago un esfuerzo ya tengo mucho a práctica visiten soy golfista punto com punto co vale y ahí van a encontrar y se van a poder unir a la comunidad de soy golfista colombia y una sola marca realmente importante y prestigiosa en el mundo de las gorras para golf a hit no hit a hit a hit es mundialmente conocida en gorras en miseras y en sombreros para golf escuchas y ves coaching golf radio y televisión la radio y televisión online en español con mayor audiencia viralidad y éxito suscríbete te vas a divertir centro y 21 antilla tu inmobiliaria perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias se pone a tu disposición en nuestras oficinas de madrid capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad honestidad cercanía y transparencia un equipo especializado te está esperando contacta con nosotros a través del noventa y uno ocho dos seis uno ocho uno seis o por email antilla arroba centuri 21 punto es concierta una cita totalmente gratuita estaremos encantados de atenderte centuri 21 antilla creamos hogares si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa tu despacho tu negocio y tu vida en la fábrica de mesas y sillas las vas a encontrar 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas amplio catálogo gran diseño presupuestos sin compromiso la mejor calidad del mercado al mejor precio envíos a toda españa tres subes dobles punto mesas sillas punto es teléfono 925 38 35 53 móvil whatsapp más 34 667 70 78 42 contáctanos síguenos en redes sociales señor usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway disfruta el hoyo uno al amanecer madruga feliz para jugar odia que no le den paso los del forza un lento de adelante le gusta la elegancia del golf le tiene pánico a un cambio en el grip oye a la loca de la mente queremos enviarles soy golfista la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas tenemos handicap 15 lo entendemos sabemos de sus problemas y necesidades léanos consúltenos pase un buen rato de golf con nosotros tenemos noticias novedades mundiales vídeos descripciones consejos básicos consejos claros quieres saber más busque soy golfista puntocom puntocom www.soygolfista puntocom puntocom o mándenos su correo y le llegará o búsquela en redes sociales le va a gustar chao chao oye verónica te voy a decir una cosa tú escuchas ideas coaching o el radio y televisión hombre claro todos los días a menudo hombre todos los días no tampoco te pases de vez en cuando muchas gracias escuchas verdad coaching o el radio y televisión verdad todas las semanas escucha coaching o el radio y televisión oye suscríbete suscríbete a coaching o el radio y televisión a radio tv golf a televisión golf y por supuesto a la épica española ahí lo tenemos aquí estamos última parte y no por lo menos importante siempre dijo con la misma muletilla la tengo que cambiar majo pero llevo 200 programas haciendo lo mismo oye cuéntanos el futuro de Rafi Testil ya he visto que vas hacia Madrid vas hacia México temas de sanitarios y bueno otro tema que queremos que estamos potenciando también el tema del concurso público que también bueno ante una actividad que teníamos llevamos años haciendo concursos públicos pero sí es cierto que a lo mejor ante ante la época prima pre pandemia si hacíamos cinco concursos al mes ahora lo que estamos intentando hacer son cinco concursos al día cinco con cursos al día hemos montado un equipo dedicado exclusivamente a esto y es una de las actividades que queremos potenciar de eso está empezando a dar resultados y estamos contentos y creemos que puede ser puede ser bueno el tema de la venta online que también hace tiempo también que estamos pero bueno también igual como tiene como tienes actividad empiezas a dejarlo un poco y demás y ahora queremos retomarlo y volverlo a darle importancia y entonces en otro punto que queremos reforzar el tema del vestuario también es un tema que también lo hemos tocado puntualmente pero bueno con la incorporación del nuevo taller que hicimos con el tema del producto sanitario como no sabemos la evolución que va a tener el tema del producto sanitario hasta cuando va a llegar aprovechando el personal que se ha incorporado e intentando que continúen trabajando queremos es que me gusta las motos queremos con el personal que hemos incorporado que son personas muy válidos con conocimientos de bien y demás pues entonces queremos potenciar con el de meter en vector y elaborar que ya hacíamos hace tiempo pero ahora vamos a incentivarlo y hacer y hacer más productos y bueno intentar a ver si podemos llevar todas estas líneas para adelante con el tema de hotelero temas de vestuario y el tema sanitario esta es una inversión impresionante no si esto es lo que tuvimos que aguantar pues también en un tiempo récord porque fue ahí veo corte también no si es un corte automatizado un corte casi es un plotter es un corte un corte computarizado vale va con una especie de tipo tipo láser que corta que para hacer el corto automático para agilizar los procesos y para ir lo más lo más rápido posible y tenías cinco personas dedicadas a esto y tienes ahora 55 sí correcto una gran inversión que ha merecido la pena y sobre todo bueno pues la también te llena mucho la satisfacción de que de dar trabajo a tantas personas claro que en una zona y encima femenino no que no hay tanta claro que la posibilidad de trabajar no entonces vale yo lo hago para ganar dinero lógicamente porque el empresario lo aceptan en el negocio pero te llena mucho de satisfacción te llena más muchas veces la satisfacción porque la gente de verdad que nos manifestó hemos encontrado amigos y que la gente te ha dado muchísimas gracias por 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 darle trabajo y por y por la iniciativa y eso la verdad que te llena mucho 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 duermes por las noches poco pero pasa por eso y la verdad que uno se preocupa y además tú te involucras con lo cual seguro que te involucras con la gente has hablado de amigos te involucras con todos y cada uno de tus empleados y posiblemente con tus clientes y con tus proveedores y con todo siempre a finales mientras más hay un refrán pero no me acuerdo como como dice mientras más grande es el cortejo más 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 sitios tiene para irse no sé qué no me acuerdo cómo era pero lo que se trata de que mientras más y mientras más quiere apretar más problemas tienes y más el problema de sueño yo lo bueno que tengo que de lunes a viernes duermo poco pero luego llega el domingo y me regularizó tengo la tranquilidad de que me olvido de los problemas que no nadie me va a preguntar eso es muy bueno y logro descansar e intentar desconectar que también importante los de méxico no te llamarán a las tres de la mañana que a mí me lo hacían a la oficina es un momentito que estoy durmiendo solo pues es un momentito de vuelves a dormir bueno posibilidades de futuro ya nos las has dicho presente también y dentro de cinco o diez años cómo lo ves esta empresa hombre pues espero que dentro de cinco de años no esté yo que es un relevo si eres muy joven no bueno pues eso es lo bueno estar jubilado joven no tú no te jubilas de mira ahora mismo no sé el relevo mi hijo en principio si quieren continuar claro son todavía muy pequeños y tal y bueno dentro de cinco años pues me gustaría seguir creciendo te digo la verdad me gusta porque como bien dice mi suero el negocio que no crece muere entonces pues siempre tiene que estar un poco en evolución e intentar mantenerte y el hecho de querer mantenerte de no bajar en empleado no bajar en facturación no bajar en beneficios hace siempre ir buscando una puerta más una puerta más porque temes que algunas de las que tienes se puedan cerrar entonces ese claro el problema es cuando te empiezan a funcionar todas el problema o la suerte de que empiezan a funcionar toda no porque entonces vas para arriba no entonces vamos a confiar y vamos a intentar que sigamos con estas líneas que tenemos activas que crezcan que digo nosotros e no teníamos al principio de 2020 no tenía ni idea ni mucho menos la previsión de lo que iba a fabricar lo que va a facturar lo que iba el persona que iba a tener que ir trabajando entonces al final hay que adaptarse a los cambios que te pide el mercado si el mercado por circunstancias nos pide bajar lentizar y estar a bajo mínimo tendremos que estar que tenemos que empujar y ir a tope pues iremos a tope pero vamos a confiar e intentar que sea siempre como decía van a no siempre positivo siempre positivo yo creo que el kit está en eso verdad en adaptarse 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 pues yo creo que hasta aquí si quieres en unos meses vuelves a contarnos cómo está la situación como ha ido todo te parece que va todo perfecto que los hoteles se han abierto que todo va muy bien que todos a la estupendo y nos volvemos a ver te parece cuando quieres mariano ha sido un verdadero placer saluda tu mujer gracias por todo y ustedes aparte de seguir a rafi textil que les merece la pena y comprar en la página web que les merece la pena pues me van a tener a mí que aguantar como hacen siempre y que yo se lo agradezco mucho en dos o tres días volvemos y este señor pronto muy pronto cuídense hasta luego bienvenidos bienvenidos a no esto no es esto más falsa me he equivocado escucha si ves coaching golf radio y televisión la radio y televisión online en español con mayor audiencia viralidad y éxito 730 mil personas al mes interesadas en el golf el turismo la gastronomía deportes tres programas semanales más de 550 en tres años los mejores y más conocidos colaboradores e invitados en nuestros programas sports en golf con la bolsa al hombro descanso disfrute y golf tomando el aperitivo con par motor ski and snow finanzas en golf y pica española suscríbete en youtube te vas a divertir amigos de coaching golf muy buenas tardes mías aquí en colombia en bogotá la capital de mi país mi nombre es rodrigo camargo y soy uno de los invitados al programa de coaching golf que dirige mariano puerta desde españa les damos la bienvenida porque es un espacio agradable con todos los golfistas de uruguay de argentina de españa de colombia y otros muchos países invitados e involucrados en el tema es que los golfistas sabemos o creemos saber de todo y lo comentamos con gracia con humor con con para producir un momento agradable y quererlo y compartirlo con ustedes acompáñenos somos como ustedes iguales nos gusta el golf nos gusta la vida queremos disfrutarla con ustedes bienvenidos a nuestro programa necesita desarrollar su idea de negocio aumentar sus ventas internacionalizarse exportar puma 4 es la solución somos una consultoría de alcance global con sedes en españa y colombia nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad para más información y contacto puma 4.com el 4 con número arte nogal empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza con las mejores maderas y especializados en la madera de nogal elegancia robustez y durabilidad amplio catálogo gran diseño presupuestos sin compromiso la mejor calidad del mercado al mejor precio envíos a toda españa todo tipo de muebles muebles de salón muebles de comedor dormitorios mesas y sillas estanterías retroiluminadas mueble auxiliar sillas mesas etcétera www.artenogal.com teléfono 925 38 35 53 whatsapp más 34 667 70 78 42 contáctenos síguenos en redes sociales centuri 21 antilla tu inmobiliaria perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias se pone a tu disposición en nuestras oficinas de madrid capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad honestidad cercanía y transparencia un equipo especializado te está esperando contacta con nosotros a través del 91 826 1816 o por email antilla arroba centuri 21 punto es concierta una cita totalmente gratuita estaremos encantados de atenderte centuri 21 antilla creamos hogares desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida entonces necesitas a coaching golf somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales personales y deportivos mientras que juegan al golf contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa tu despacho tu negocio y tu vida en la fábrica de mesas y sillas las vas a encontrar 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas amplio catálogo gran diseño presupuestos sin compromiso la mejor calidad del mercado al mejor precio envíos a españa tres subes dobles punto mesas sillas punto es teléfono 925 38 35 53 móvil whatsapp más 34 667 70 78 42 contáctanos síguenos en redes sociales juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo persona deportista empresario o ambos con las sesiones de coaching de juego interior nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos metas y sueños e incluso superarlos ampliamente trabajamos con empresas ejecutivos empresarios club y escuelas deportivas coaching ejecutivo empresarial deportivo y personal de extraordinarios resultados para más información juego guión interior punto es nunca te acuestes sin un sueño ni te levantes sin una esperanza el best seller de mariano ángel puerta un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles haciéndolos así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia disponible en papel e ebook español e inglés a la venta en todas las librerías digitales amazon google play itunes el corte inglés y en la tienda de coaching golf tres subes dobles punto coaching guión golf punto es necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas los cultivos de cualquier producto la situación de cualquier especie significativa el departamento de sistemas de información geográfico de fuma 4 cubre esa necesidad elaboramos apps online ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas cultivos carreteras inmuebles bosques especies y usuarios para más información y contacto www.puma4.com el 4 con número escuchas y ves coaching golf radio y televisión